Tanto los que viven en este sector como los propietarios de negocios están con el grito al cielo por las largas tandas de apagones que reciben. Exigieron a las autoridades de EDS de mejorar el servicio que reciben a la mayor brevedad posible y de esta forma, para mejorar la situación en la que se encuentran. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo.